Cabe un año después de su llegada al Gobierno preguntar si los españoles viven mejor o viven peor. Y le diré, la inmensa mayoría viven peor. Repase conmigo, viven peor los pensionistas cuyas pensiones han pedido por ver adquisitivo, a los que ustedes han subido el IVA, el IRPF, han impuesto el copago y a muchos de ellos han quitado la ayuda a la dependencia. Viven peor los estudiantes que pagan más tasas y tienen menos becas. Los investigadores, los funcionarios, los trabajadores de la justicia, los que trabajan en la cultura, viven peor las mujeres, que tienen temor razonable de que sus derechos retrocedan muchos años. Viven peor los dependientes, algunos de los cuales ustedes han dejado pura y sencillamente en el desempleo, en el desamparo, perdón, señor Rajoy. Viven peor las clases medias, a las que ustedes están friendo a impuestos a pesar de que dijeron que no los iban a subir. Viven peor los trabajadores cuyos derechos laborales ustedes han recortado. Los desempleados que han ido al paro con menos indemnización por despido, que tienen menor cobertura del desempleo, que si quieren recurrir sus despidos tienen que pagar tasas judiciales. Viven peor los trabajadores de la sanidad y de la educación pública. Dinero para educación no hay, pero prorrogar los conciertos a seis años, eso sí se puede hacer. Dinero para la sanidad pública no hay, pero negocio debe haber, señor Rajoy, porque ustedes están haciendo lo que no se ha hecho nunca, que es privatizar hospitales de gestión pública. Y sí, señor Rajoy, ustedes han acabado con la cobertura universal y gratuita de la sanidad. Ustedes han roto con la cobertura universal, es decir, con el aseguramiento único del Estado, para abrir el paso a las aseguradoras privadas.